Muy buenas tardes, mi gente, le habla la Boricua, saludos, saludos, esperamos que se encuentren bien, este es el flyer para este próximo domingo para la Walling, lo acabé de recibir, no lo he visto, lo voy a ver con ustedes desde agosto 9 al 15, no se olviden que este próximo domingo llegue a Redpoint en Marzoce, ya lo puse por escrito en mi página de Facebook, también puse par de retratos de par de cupones que se piensan que van a llegar, acuérdense que los cupones son por área y por región, no sé si ustedes lleguen o no, acuérdense que son por área y por región. Bueno, vamos a lo que vamos, esto está bueno a 29 centavos, perdón, de lápices, compras uno y no free, miren, esto en el librito de la tienda, más hay cupones manufacturados de esto, esto está como medio carito, mi opinión personal, como el que yo compro en el 50% todas las vitaminas, compras una y una free, esto está bueno, si se consiguiera un cuponcito, valía la pena, ya mismo lo doy para el lado. Ah, esto está en el precio del supermercado, esto no vale la pena, esto vale la pena dos por un dólar, porque hay un cupón por ahí, la comida de perro, miren, que por ahí está el cupón de tres pesitos, saldría como a... Como a... Como a ocho pes, ocho, nueve, diez, como a... Ocho pes, no, siete pes. No pienso, gente, no puedo calcular, tengo la mente mega, mega explota, sorry. Pero... A siete dólares sale la bolsa, ay, mi madre no estaba, no, no estaba pensando, no sabían lo que estaba haciendo. Ay, hay cupón para esto, hay cupón para esto, ok. Dos por cinco, estas son tan ricas, riquísimas, pero no son este bajo en calor y es lo único malo. Había cupones para esto. Con la compra de usted devuelven mil puntos, esto es una porquería, deben devolver dos mil puntos, se salga a dólares, pero anyway. Compras un año free. All right, dos por diez te devuelvo una catanera de dos, dos por seis, dos por seis, cincuenta y te devuelvo una catanera de uno cincuenta, ya mismo lo doy para el ladito. Mira, las que tengan el cupón de un pesito, que por ahí han dado un cupón, este domingo vamos a recibir un cupón del extra, o sea, miren, le sale a dólares cada pote. Nada mal como los peores de esta semana, ¿ok? Las que estén empezando nuevas son una buena oportunidad para que empiecen a empezar a hacer su almacén. Esto está bueno dos por un dólar, dos por cinco, por ahí un cupón de estos de un dólar. Que viene este domingo, por cierto. Compras un año cincuenta por ciento off. Compras un año cincuenta por ciento off. Las cosas de escolares. Cuando compras este producto te devuelven mil puntos, creo que viene un cupón para esto. Al igual que viene un cupón para esto. Aquí te devuelven quinientos puntos. ¿Ok? Seis por un dólar, ocho por un dólar. ¿Ok? Ahí yo paso, yo tengo tanto. No le he hecho caso a nada de las cosas escolares, la verdad. La verdad, la verdad. Tengo tantas cosas que no, yo no tengo ni dónde ponerlas ya. Escolares. Tengo tres containers llenos. So, cuando empiezo en la escuela, a par de esas cosas las voy a mandar para el salón de mi nene. Aquí compra... Gastas quince y te devuelven tres mil en punto. Estos son los productos de Neutrogena. Por ahí viene un cupón. Creo que fue... Hace unas semanitas, hasta el 7.26, que vinieron los PIGI. Vieron un insert de los... Healthy Essentials. ¿Ok? Compras y te devuelven mil puntos. Estos son los Neutrogena Skin o Acne Care. Miren, el CeraVe. ¿Ok? Estos productos están compras uno en cincuenta por ciento off. Compras quince en productos o carnitas y te devuelven tres mil puntos. Te devuelven dos mil puntos y te devuelven dos mil puntos y te sale a 99 centavos. Está bueno esto. Esta cremita. Uh, espérate, espérate, espérate. ¿No viste? Ve, ve. 5.99 y en la tienda hay un cupón de dos dólares. Más un cupón manufacturado te saldría a 2.99. Así yo lo compro, porque esto es lo que yo uso para mi carita. Yo uso el de Sensitive Skin. Compras dos y te devuelven cinco. Compras un cincuenta por ciento off. Te devuelven con la compra de tres productos, cinco mil, no, dos mil puntos, perdón. Dos mil puntos, aquí te devuelven mil puntos. Aquí te devuelven una Catalina de dos con la compra de dos. Ok. Miren, las que tengan bebito te van a devolver una Catalina de dos dólares. Compras un cincuenta por ciento off. Aquí te devuelven dos dólares cincuenta en cualquier producto de estos. Y si tienes el cupón de dos pesitos, te sale a dos pesitos. Te devuelven dos cincuenta. Con la compra de diez te devuelven cuatro mil puntos. Te devuelven una Catalina de dos. Miren. Esto te sale a 99 centavos. Nada más. Compras un cincuenta por ciento off. Te devuelven dos mil puntos. Compras un cincuenta por ciento off. Compras un mil no free. Con la compra de cuatro te devuelven dos mil puntos. Ajá. Compras dos y te devuelven tres mil puntos en estos productos que están aquí. Compras veinte y te devuelven cinco mil puntos. Compras un mil no free. Compras dos y te devuelven cinco mil no, dos mil puntos. Aquí te devuelven cinco mil puntos con la compra de dos. Te devuelven tres mil puntos. Este, 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 este flyer vino bien tecatito. Vino bien bueno. Yo no sé qué le está pasando a Walgreen. Yo sé que los molestos están enfocándose en Back to Scoop, pero. It's dying. What's going on? Ay, ay, ay. Ok, vamos a verlo aquí. Compras mis cincuenta y te devuelven cinco mil puntos. Que viene siendo cinco dólares. Compras un mil no free. Nueventa y mil centavos. Miren. Yo compré ya cuatro potes de Zedanchor. De dos por diez, diez y diez son veinte. Exactamente. Le das dos cupones de cinco. Son cinco y cinco son diez. Y te devuelven cinco. Eso pagaría por cuatro potes de shampoo. Cinco pejitos. Uno veinticinco por cada pote. No está nada mal. Mi opinión personal. Aquí miren. Ay, bendito. Compras cuatro por dos y te devuelven una caterina de seis. So, por eso es hacer esta transacción primero. Transacción esta número uno. Le vas a dar cuatro cupones de un pesito del Scope. Vas a pagar ocho dólares plus da o e-book. Y te devuelven seis dólares en una caterina. Con esa caterina yo me muevo para aquí. ¿Ok? Y aquí me muevo para acá. Compro cuatro Zedanchor. De que son diez y diez son veinte. Le doy dos cupones de cinco y cinco. Son diez. Pagarías diez pesos. Pero como le va a empujar la caterina de seis. Pagarías simplemente cuatro dólares plus da o e-book. Y te devuelven cinco mil pesos. Eso es cinco mil puntos. Pero lo que esto es, esta transacción te sale free. Transacción mía de la boricua que esta es la que vamos a hacer. Y transacción mía de la boricua que esta es la que vamos a hacer. ¿Ok? Con la compra de ustedes devuelven mil puntos. Así que vayan buscando sus cupones con tiempo. Aquí pueden combinar los productos. Lo que usted quiera. El color y el sabor que a usted le guste. ¿Ok? Mírenos aquí. Estos cupones están en el PG. ¿Ok? Bueno, esto es todo para mí. Ah, y el papel. Se lo enseñé. Me regalaron unos cuponcitos muy buenos de estos. Gracias a Ariel. Bien querida conmigo me los regaló. Que a mis nenes les gustan mucho sus dulcecitos. 69 y 69 son 70 y 70. Son unos 40. El cuponcito que tengo de un pejito. Se lo pagaría 20 centavos por cada paquetito. Yep, yep, yep. Nada malo. Alrighty. Esto es todo para esta semana para la Walgreens. Tan pronto tenga CV. Tengo que irlo a buscar mañana. A ver si me da un brinquito. No he podido salir. Déjame ver si me puedo parar hoy. Porque tengo que ir a buscar a mi esposa. Y mañana tengo que ir a buscar el carro. Por favor de Dios. Ya mañana tengo wheels on my leg. ¿Ok? Ando a pie gente. Bueno esto es todo. Que pasen bonitos de una bonita tarde. Gracias a todos por la sintonía. Saludos gente. Se les quiere de gratis. Gracias. Nos fuimos.